Pues seguimos con la siguiente ponencia, que eran dos en una. Ayer no pusimos, antes de continuar, no pusimos el aire acondicionado. ¿Hoy está puesto, tenéis algunos fríos o lo dejamos como está? Que lo quitemos. Pero es que el problema es que ayer estaba... Y entonces, ¿calor o frío? ¿Calor, frío? Es que hay ficti-ficti, unos tienen calor, otros tienen frío. Bueno. Pues lo dejamos así, si no pasa nada, proseguimos. Venga. Jorge, venga, hago yo la presentación. Nuestro siguiente ponente es Jorge Campanilla. Es un honor que hoy esté con nosotros aquí. Él es abogado especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Es abogado, es fundador de Jurisimática Abogados, de la página que todos conoceréis, que es eventosjurídicos.com, que es un portal líder de información de eventos del sector jurídico, donde recoge todos los cursos, congresos que se hacen en nuestro país. Es cofundador de Derecho en Red, que es una asociación para la divulgación del derecho de las tecnologías de la información y comunicaciones. Y en 2003, desde el año 2003, pues asesora tanto al sector público en el derecho de las tecnologías, en el de la información y comunicaciones en materias como protección de datos de carácter personal, comercio electrónico, propiedad intelectual, publicidad, administración electrónica, etc. Desde hace siete años, mantiene el blog Jurisimática, que es un referente en el sector tecnológico sobre diferentes materias, entre ellas, como muy importante, especial interés sobre los nombres de dominio y la reutilización de la información pública open data. Yo es que soy profano en la materia, entonces lo digo lo mejor que puedo. Entonces, es colaborador habitual en medios de comunicación para la divulgación del derecho a las nuevas tecnologías y ha sido nominado como uno de los diálogos más influyentes en redes sociales por el prestigioso medio de comunicación Expansión. Es socio de DENAE, Derecho de Entretenimiento, Asociación Española y ENATIC, de la cual tenemos dos componentes que estarán con nosotros al final de la mañana, Jesús Acevedo y Rubén Vázquez, que han llegado ya desde Sevilla y que los tendremos al final de la mañana, como Asociación de Expertos Nacionales de la Bogacía TIC. Así que, bueno, sin más dilación, pues cedo la palabra a Jorge Campanillas para que comience su exposición. Gracias. Primero, muchísimas gracias a vosotros por la invitación, a CEA, a Fadeja. Sara, me vas a odiar, me avergüenza de cierta forma venir después de ti porque yo voy a hablar de mi propia experiencia y desde luego los que sois teóricos del marketing y de la comunicación, pues quizá me criticáis en muchas cosas, pero en el final también, bueno, es eso, vas aprendiendo, ojalá te hubiera conocido, por ejemplo, hace 10 años y me hubiera ahorrado algunos errores, problemas y comeduras de toro, ¿eh? Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Y ante la pregunta que he realizado antes, yo voy a hablar sobre todo, y yo sigo siendo un fiel defensor de los blogs, y el blog, por ejemplo, me ha servido de vigilante tecnológica, es decir, encuentro búsquedas, o gente que ha venido a mi blog con búsquedas que luego te ha permitido a posteriori decir, pues aquí puede haber un nicho importante porque empiezan a venir búsquedas con ese tipo de necesidades, ¿no? O sea que por eso soy bastante defensor del blog, de los blogs, ¿se escucha? O mejor me lo tengo que acercar más, ¿no? Pero bueno, y hablaré, aunque en este caso vengo a hablar de las redes sociales más que del blog, ¿no? Pero yo creo que al final lo que también es importante y quiero resaltar y destacar que al final también en la mezcla está el éxito, ¿no? Bueno, creo que, bueno, se me va, ¿estáis seguros que no habéis vendido vuestro alma? Hoy os habéis levantado, ¿no? ¿Habéis vendido vuestro alma? Sí, ¿no? ¿Alguien lo ha vendido? Ayer a la noche y no pregunto, ya, no, de ayer a la noche. Algunos habrá, yo me fui pronto, pero ¿estáis seguros? Luego lo vais pensando y luego la respondemos, ¿no? De si estamos o no estamos seguros, ¿no? A mí me encanta internet, yo te conozco que soy, yo desde la facultad, que casi no había internet y tenías que pedir una cita para ir a un ordenador y conseguir internet, ¿no? Me encanta, ¿no? Y te encuentras cosas en internet que son maravillosas, que al final te das cuenta que en internet se intenta vender de todo o por lo menos se vende de todo. Me imagino que es fake, no sé si os suena, no se lee muy bien, ¿no? Dice que vende un coche con algunos impactos de bala y tal. Y bueno, pues decía además ahí, no se ve bien, pero que te recomendaba no andar por la zona sur de la ciudad. Puede ser un fake, estoy seguro, pero te das cuenta que en internet al final se vende absolutamente todo, que es una herramienta de comunicación muy potente. Con lo cual es una buena fórmula y yo creo que tenemos que ser conscientes de ello y que todo está aquello de la larga cola y todos tenemos nuestro nicho. De hecho, nosotros, como yo me dedico al derecho a las nuevas tecnologías, que al final no deja de ser también un nicho muy pequeño o una larga cola que va creciendo. O sea, todo tiene su nicho, todo va teniendo su encuentro. Esta es una infografía que creo que se la vi a, si no me equivoco, se la vi a Sara en un momento, ¿no? Que es contra lo que luchamos y lo que yo tengo que tener, creo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Toda esa creación que se genera en internet, la de millones de vídeos en YouTube que se suben, la de cosas que se dicen, la de pedintopics que se generan. Es decir, luchamos contra la atención de la gente. ¿Y cómo podemos? Que somos abogados, somos aburridos. No es que, como me han dicho a mí alguna vez, o Jorge, calla en Facebook, o sea, que eres mi amigo, o sea, no te quiero echar, pero cállate de sector, quiero ver lo que haces, quiero hablar con tus amigos, de tu familia, de otras cosas, ¿no? Somos aburridos, entre comillas, y hay que intentar hacerlo de otra forma, pero encima luchamos, ¿qué pasa? Luchamos contra esto, ¿no? Además traigo aquí un tuit de Jorge Morel, que no sé si lo conocéis y si no lo tenéis que seguir ya, en términos y condiciones, yo me declaro fan de él, porque tiene que ver con la primera pregunta, tiene que ver con la primera pregunta. ¿Dónde apareció? Me pareció muy interesante, ¿no? La primera palabra, o sea, ¿cuándo se utilizó el primer tuit con la palabra abogado? Fue en 2007, y el segundo es lo que nos demuestra muchas veces cómo se ve nuestra profesión al final, ¿no? Ostras, si no eliminan de vuestra base de datos, contactaré a mi abogado, somos los más, y siempre esa lucha que tenemos que sacar, y que, bueno, en este caso yo creo que a veces también darle la vuelta, y yo creo que lo hacemos de una forma... Otra pregunta, ¿os suena esta casa? Algunos sí, espero que sí. Vale, pues luego la respondes. Pero tenemos que tenerla también muy presente, y sobre todo cuando nos dedicamos al asesoramiento jurídico, tenemos que tener a la titular de esta casa, o a la titular de esta casa muy presente, a la señora Estrés. Tenemos que tenerla y tenemos que saber, y lo hablo ya desde la práctica jurídica, cuando te viene alguien, un cliente con un problema que tiene de reputación, ¿no? Lo diremos ahí. Vuelvo a ser, lo que he dicho antes, yo sigo siendo fiel defensor de los blogs, y estoy totalmente de acuerdo, no sé si conocéis a Lloriento, no sé si os suena, ha escrito también ahora un libro, es uno de... Igual no le gusta, pero un gurú, ¿no? De los blogs, ¿no? Dice, sin blog eres un sin techo digital, todo el día tirado en las redes sociales, pero sin contenidos de calidad, ¿no? Esa sensación de, bueno, estás en las redes sociales, tienes presencia, sí, pero la gente, al final, ¿cómo contacta contigo? ¿A dónde le llevas? Es lo que hay que preguntarse, ¿qué haces en las redes sociales? ¿Qué es lo que decía Sara? Que yo a veces, bueno, yo vine del blog a las redes sociales, con lo cual quizá el paso fue más sencillo, pero gente que está en las redes sociales, que luego ves, ¿y a dónde le estás dirigiendo? Porque al final, lo que venimos a hablar, o lo que vieron a hablar yo es, quieres monetizar, es decir, al final consigues monetizar, o que quieres monetizar, ya sea porque quieres traer clientes, bueno, en caso de eventos jurídicos, porque en el fondo, al final, quieres que la gente acabe en tu página web, que la vean, que todos tenemos una parte de ego que nos gusta, que nos lean, que nos vean y que vengan donde nosotros, ¿no? Por eso, considero que la web sigue siendo muy importante, y creo que al final es la base, y como muy bien ha dicho Sara, mejor tenerla, y si la tienes, hay que tenerla actualizada, y si no, casi mejor, a veces que no la tengas, o la tengas en construcción o no la tengas. Pero yo creo que sigue siendo muy importante, y por supuesto que un blog, para mí ha sido vital, de hecho, siempre digo lo mismo, gracias al blog, yo creo que hoy en día también estoy aquí, ¿no? Son diez años ya, creo que estaba desactualizada la información, al final ya son diez años, son diez años de blog, ocho años en Twitter, y sigo diciendo que al final es importante, es decir, el contenido, para mí el contenido sigue siendo el rey. Las redes sociales están bien, pero son 140 caracteres, nos da para discutir, para estar discutiendo con Jesús, con Daniel, de las cosas que nos gustan, de la última noticia que ha salido, pero al final el contenido, más de 140 caracteres están en nuestras páginas web, están en nuestros blogs. Podemos profundizar un tema, y además lo que interesa, luego podemos utilizar las redes sociales para difundirlo, para difundir los contenidos, pero lo que queremos es monetizarlos, lo que queremos es atraerlos, es que sepa el cliente, si nos ha encontrado, o alguien que tenga esa duda, dónde puede acudir, dónde está la fuente, que nos lea, y muchas veces al final también si nos lee, seguramente luego tendrá mayor interés en contactar con nosotros. Estrategia. Yo a veces me preguntaba, y Jorge, ¿tú qué estrategia tienes en las redes sociales? Estrategia, ¿qué es eso? O sea, no sé. Hasta escuché y dices, hombre, es cierto que luego te vas dando cuenta que aunque tú no la tengas, o que no piensas que no la tienes, sí que las tienes, sí que tienes estrategia. Pues hablas de un tema específico, en mi caso, a lo que se supone que puedo saber o mal saber, el derecho a las nuevas tecnologías, hablo de ello. No hablo de otros temas que no sé, aunque como somos abogados sabemos de todo, pues hay temas que intento no comentarlos, porque no estoy tan especializado en ellos y seguro que hay compañeros que saben mucho más y que seguro que opinan con mucha más sinceridad y con mucha más franqueza y con mucho más conocimiento que yo mismo. Al final te vas dando cuenta que sí que es importante establecer una estrategia, que hay que saber, que hay que saber de qué, cómo te quieres posicionar, que también lo ha comentado Sara. Si realmente tienes una cuenta profesional o eres una cuenta personal. Si realmente estás comentando cosas porque quieres una cuenta profesional, que te vean como referente o que te vean como abogado o que te vean personal. Por eso también es importante cómo te posicionas, qué pones en tu bio. ¿Eres abogado o no lo pongas? Conozco grandes abogados con muchísimos seguidores que no dicen que son abogados porque utilizan las redes sociales para sus hobbies, para la música, para el cine, para tal. Y tienen muchos más seguidores que otros que tienen otro perfil. Bueno, es cómo te quieres posicionar, cómo nos queremos posicionar. También el lenguaje, que lo ha dicho Sara, que yo creo que es vital, ¿a quién estamos hablando? Pero yo creo que también, como todo, en la mezcla está lo bueno. Hay posts que son para la doctrina, son para los compañeros, son porque, oye, hay un tema que nos consideramos interesante y hay que profundizar. Ese seguramente no te lo va a leer absolutamente nadie o te lo van a leer los tres o cuatro compañeros que lo aprecian. Y luego hay otros posts que son más de divulgación. Entonces, en esos posts más de divulgación, el lenguaje que tiene que ser no es el lenguaje jurídico. Somos abogados y a veces nos duele ver otro tipo de lenguaje, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es difundir y lo que quieres es difundir para que te entiendan. A mí creo que a veces el mejor tiro que me han hecho es, ostras, eres un abogado que se te entiende. Pues muchas gracias, ¿no? En ese aspecto, es decir, oye, estás hablando con el cliente o estás hablando con un futuro cliente o estás hablando con alguien que lo primero te entienda. Tú, por supuesto, ya conocerás luego el arco jurídico para luego defenderlo donde consideres oportuno, ¿no? Y como digo, luego habrá post que te interesa, pues para la doctrina o para otros compañeros y para que haya discusión porque te interesa a ti saber qué posicionamiento tiene. Bueno, pues el lenguaje está claro que no tiene ser el mismo. También da la casualidad, o me ha pasado mil veces, que escribes un post, prestas dos días pensando el tema, mucho tiempo, tal, y dices, bueno, me ha salido un post niquelado. Este seguro que tiene, vamos, lo pese, bien retuit, no sé qué, una bala de caja por ahí. No lo lee nadie, más que los tres o cuatro compañeros que les gusta el tema. De repente escribes un post que te ha tardado 15 minutos, que se te ha ocurrido mientras ibas al despacho, y de repente es el que tiene mucho más éxito, y tiene, y llega, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, pues a veces no sabes, a veces es la propia magia del internet. Luego también vas aprendiendo que quizá el título es muy importante, que si dices consideraciones jurídicas sobre no sé qué, pues te lo va a leer el compañero, pero no va a llegar por SEO, no te va a llegar o igual sí. Y cuando dices, oye, las cinco recomendaciones de no sé qué, la gente dice, ah, son cinco recomendaciones de tele, aunque digas lo mismo dentro, es decir, al final el título, claro, también estamos acostumbrados a las redes sociales, y yo creo que también genera que las redes sociales la gente retuitee, pero no ha pinchado el enlace, lamentablemente, lo digo también, ¿no? Cuando a nosotros lo que nos importa es el palabra, eso no es contenido. Y te das cuenta que el título en este caso es muy importante y que llega. En eventos jurídicos está claro que nosotros por eso determinamos mucho cuál es el título, cuál es tal, porque al final es lo que llega. Luego ya, si tiene un interés, la gente clica. Pero, bueno, esa atención con la que luchas es importante que en ese segundo, en esa maraña del timeline, o en Facebook, o en LinkedIn, donde sea, de timeline que le va cayendo, haga algo que le llame. Entonces, por eso es importante ir posicionando. También no hay que obsesionarse, pero yo creo que al final también es importante la medición, ¿no? Como decía Sara, pues los objetivos, tal, pues ir mediendo las campañas que vas haciendo, ir sabiendo si realmente tiene sentido lo que estás haciendo o no tiene sentido. Y si tiene sentido, pues bueno, qué cosas pueden ir mejorando, ¿no? También utilizar ese tipo de herramientas, pues hoy en día además es que muchas son gratuitas para un iniciado, o por lo menos que no necesites cosas más necesitadas, más grandes o con mayor servicio, ¿no? Para automatizar tweets, para, bueno, para que puedas todas las herramientas ponértelas a tu disposición para que al final consigas lo que yo quieres, ¿no? Hay gente que me dice, oye, estás todo el día en Internet, ¿tú trabajas? Pues sí, pero también existen herramientas que automatizan. Y dices, ¿cómo? ¿Que automatizan? Sí, yo hago, yo llego al despacho a las 8 de la mañana, lo primero que me hago es leer todas las noticias, ver todos los eventos, hay una fabulosa herramienta como es Hot Tweet, que él me programa, yo le pongo tal, él me programa y durante todo el día está. Y me dice, oye, hay gente que me ha dicho, oye Jorge, ¿qué estás tuiteando? Y dice, ¿tú me ves con el móvil? No, bueno, pues las herramientas están para ello, Internet está para ello, la tecnología está para ello, para servirnos. Pero como siempre digo, al final también con un objetivo, como dice Sara, y con una medición, saber para dónde va. Ahí ponía un ejemplo de, bueno, de las, en este caso son de las estadísticas que te da el propio Twitter de las impresiones que generan en un mes pues eventos jurídicos, 500.000 impresiones, ¿no? Te vas dando cuenta al final también que da la casualidad que si veis hay picos y que luego baja, coinciden con que son los fines de semana, los fines de semana a la gente, pues al sector jurídico no le interesa. También intenta revertir y dices, bueno, pues voy a intentar que no caiga de tanto, que durante el fin de semana también se mantenga. Sé que es difícil luchar contra el fútbol o luchar contra la playa o luchar contra otro, pero es importante también que no sea tan brusco, que bueno, que caiga un poco. Y ir buscando objetivos y te vas dando cuenta que estableciendo algunas suites o algunas cosas o otras cosas que iremos haciendo, pues va generando que también tengas tráfico incluso los fines de semana. Por eso digo que es importante la medición de los objetivos o de las impresiones, pero no obsesionarse, o sea, no pasa nada si de repente un día caen radicalmente las visitas o tal, oye, pues ese día no ha funcionado todo, no pasa nada. Estar atento de novedades, estar atento, claro, también a veces tenemos el problema de que somos demasiado, vamos, early adopters, sale una cosa nueva y todos vamos pidiendo invitaciones, ¿no? Pues hombre, está bien estar al día, pero luego también ir dándote cuenta de que somos, tenemos 24 horas y, bueno, pues ir viendo cuáles herramientas te sirven a ti y que otras herramientas no, que en qué red social quieres estar sí, en qué red social no quieres estar o no te interesa más estar. Yo sigo diciendo que a mí me funciona muy bien Twitter, que nos funciona muy bien Twitter. LinkedIn, pues va saliendo. Facebook, me lo han dicho mis amigos, yo no te quiero ver en Facebook, con lo cual entiendo que al final, pues igual a toda la gente no le interesa ese tipo de contenido, o igual sí, bueno, es ir viendo e ir probando. El vídeo es el rey, por lo que nos están diciendo, con lo cual, alguno lo ha intentado, igual luego da su propia visión, ¿no? Yo todavía no me atrevo al videoblog, pero si alguien creo, creo que por ahí van, desde luego por ahí van los tiros y puede ser un momento para despegar. Si estás pensando, pues oye, prueba el videoblog. Luego ya desde la parte del, soy abogado, de la parte ya de cuando estás aplicando las redes sociales, pues tienes que tener muy en cuenta esa parte que ha dicho Sara, ¿no? De la propia confidencialidad. A veces no será el primer tuit que borro antes de enviar, pues porque lo piensas dos veces, ¿no? Como ha dicho, pues decir dónde estás, pues a veces te puede generar algún problema, incluso de ortológico en algunos aspectos, o incluso ir a criticar a alguien o algo, más bien algo o algún tipo de comentario, luego decir, bueno, espera que también puede generar algún tipo de problema. Ser compañero, o sea, también estamos hablando muchas veces entre compañeros. Había alguno que se me ha enfadado alguna vez, oye, ¿por qué no me sigues en las redes sociales? Yo te sigo y somos compañeros de colegio, digo, o de colegio somos compañeros, y digo, es que no puedo seguir a todo el mundo, o sea, me encantaría seguir a todo el mundo, pero si no yo lo que quiero hacer de mi timeline, por ejemplo, de Twitter es algo usable, es algo que yo lo utilizo para obtener información, para estar conectado con la gente que me interesa, y si tú de primeras ya me estás diciendo que quieres citar, pues quizás no sea la mejor forma de entrar, yo creo que al final también como compañeros es primero hablar, debatir, ir conociéndonos, y luego ya nos hablamos. Luego es verdad que es lo que genera, pero bueno, de primeras no me digas eso, o sea, somos compañeros, yo lo tengo, lo que tengo bien claro es que hay que hablar con respeto, que a un compañero se le debe el respeto debido, que si te ha preguntado algo le respondas, o por lo menos le sepas un poco de conllevar, pero de ahí a, oye, que no me sigues, pues hombre, yo creo que de ahí va un trecho. También la casa, efectivamente, la casa era de la señora Streisand, y el efecto Streisand, ¿os suena el efecto Streisand? El estrés, sí, ¿no? El efecto Streisand, que como digo, como abogados lo tenemos que tener muy pendiente, es porque esa casa que habéis visto anteriormente era de la señora Streisand, era un fotógrafo, pongo el caso, un fotógrafo que fotografió toda la costa de San Francisco. Y la publicó en su página web. Burofax, ¿cómo no? Somos abogados, un burofax, un que se indesiste, que le llega al fotógrafo que ligado a usted, mira, somos abogados de la señora Streisand, la señora Streisand quiere mucho su privacidad, su intimidad, pues está en todo su derecho, es normal, es un derecho fundamental, por favor, retire esa fotografía, o por lo menos pixele y comunique que se ha retirado la casa de la señora Streisand de la página web. ¿Qué creéis que pasó? Pues que de no saber absolutamente nadie dónde vivía la señora Streisand, todo el mundo supo dónde vivía y la señora Streisand vendió su magnífica mansión, porque ella era cuidadosa y se le llenó de paparazzi. Y el efecto Streisand viene a decir que a veces lo mejor de tener un secreto es tenerlo a la vista de todos, es decir, si lo intentas quitar o lo intentas censurar, en internet seguramente se te vuelva a echar encima. Por eso como abogados a veces lo tenemos que tener muy consciente, porque desde luego nos vienen muchas veces clientes como diciendo, oye, he visto esos comentarios, hay que ir a por él, hay que ir a borrarlos, hay que tal, y digo, quieto, es grave, obtén pruebas, vamos a obtener pruebas, vamos a verlo, vamos a ver cómo podemos actuar, porque si vamos directamente a por eso, seguramente se nos vuelva en su contra. El ejemplo era este, no sé si os suena, fue hace, creo que el año pasado, con Gil Stauper, yo de hecho no conocía esa empresa, una empresa de mudanzas, una usuaria dijo, oye, pedirás el presupuesto a Gil Stauper para mudanzas, y bueno, que no estaba de toda contenta y había puesto un hashtag vergonzoso. ¿Consideráis que vergonzoso es muy dañino? Pues la respuesta de Gil Stauper, pues ese tuit perjudica a nuestra marca, por favor, elimínelo, elimínelo el hashtag o tendremos que enviarlo al gabinete jurídico. ¿Qué generó? Pues generó que Gil Stauper fuera portada en el diario El Mundo, salió en los medios de comunicación, pues por un problema reputacional grave. ¿Por un tuit? Sí, sí, sí. No, por eso, claro, pero, pero como empresa, pero, no, no, si yo lo que quiero decir es eso, que como empresa, es decir, luego está el community manager de la empresa, que tal, es decir, como empresa la respuesta al usuario, al cliente, no puede quizá la más debida. Y luego nosotros como departamento jurídico a veces dices, oye, mira, ojo, ten cuidado, es una tontería en estos casos, y tú le has dado más difusión, ese tuit de la empresa le dio más difusión que lo que realmente quería ir generando. Para eso estamos. Una persona, empresas que se dedican a ello, es decir, hay empresas que se dedican a generar contenidos positivos. Bueno, eso ya, eso ya, eso ya no es la discusión de, vamos, piarte los comentarios, pues bueno, pues ya depende del sentido común que tú apliques a cada una de las cosas. Sí, pero, pero, tienes que ser, bueno, de hecho eso es lo que hacen, contratan a empresas para que estén vigilando tecnológicamente, vigilando lo que se está diciendo, los comentarios, mejorándolos, para realmente si hay un problema, no hay un problema, si es la competencia, es un problema generado, es un problema que se genera, es complejo y... Sí, pero, y como abogados y como letrados en estos aspectos, tenemos que tener cuidado con ello y saber qué comentarios pueden ser dañinos o no, y saber cómo actuar hacia esos comentarios para que no se vuelva, y el problema reputacional a la marca no sea superior al que nosotros intentamos solucionarlo. También, como digo, al final también lo que muchas veces hay es que conocer cómo funciona la tecnología o cómo funcionan las redes sociales. Me acuerdo de un caso que me vino un representante, un deportista, oye, mira, es que tengo un problema tremendo con un... que le han un... lo de siempre, suplantación de la marca de mi... ¿Qué hacemos jurídicamente? ¿Qué hay que actuar? Y tal, digo, mira, jurídicamente hay esto, tal, con Twitter, con Facebook, no sé qué. Algo muy sencillo, que luego al final también es lo que tú hablabas sobre las personas y tal, ponte en contacto con un mensaje directo con esa persona diciéndole que eres tú o que es tú, te da, regálale algo y a ver si la arreglas así. Y si no, ya actuamos jurídicamente como sea. Al día siguiente, oye, tal, increíble, ¿qué tal? Oye, muchas gracias. O sea, muchas veces también saber cómo funciona la red, cómo funcionan los tipos de efectos para que realmente podamos solucionarlo el problema. También, Jorge, te habrás dicho, vale, te has quitado un potencial cliente en estos aspectos porque te has quitado quizá de facturar muchos más honorarios por otro tipo de aspectos, pero al final lo que te has solucionado el problema. Y muchas veces es conociendo cómo funcionan las herramientas y conociendo cómo funciona la propia red. Y no habiendo generado todavía un mayor problema reputacional, si hubiéramos actuado de una forma pública diciendo, esa página suplanta la identidad y queremos ir a por ello. Perdón, Jorge, estoy aquí, pero con tu permiso. Es que respecto a lo que tú has dicho, no solamente le pasa a la gente que tiene redes sociales. Un abogado con el que trabajamos, cuando entramos no tenía ni web, ni redes sociales, ni nada. Y nos dijo, bueno, yo no tengo una marca digital, entonces no hay nada que vigilar. Pusimos un nombre, tenía resultados. En este caso, gracias a Dios, positivos en foro en femenino porque era un abogado de divorcios. Con eso te quiero decir, o sea, no es un problema de tener redes sociales o no. Es una realidad, no podemos echarla para atrás y efectivamente lleva muchísimo trabajo. Para eso están las community managers, porque tienen que vigilar qué se habla y qué no se habla de nuestra marca. Pero que no la gestionemos no significa que no la tengamos. Y esto es, claro, él me dijo, pero si yo no tengo redes sociales, ¿quién habla de mí? Puede hablar cualquier persona y muchas veces es lo que decía Jorge, si tienes un community manager que lo que hace de una manera muy torpe, porque al final lo que hace es generar un conflicto mayor, lo único que puedes hacer, que es lo que hacen las empresas, es, como no hemos dicho cómo funciona Google, es generar contenidos de interés que interesen más los usuarios que tu propia crítica. Pero cualquier daño que se haga a una persona, y luego nos hablarán más adelante, que ellos son muy entendidos, pero cualquier daño que hagamos a una persona física o jurídica en Internet, por desgracia, tiene más viralidad muchas veces que todo el trabajo positivo que tengamos. Entonces, por eso sí que es verdad que si no vamos a poder gestionarlo, no tenemos que dejar de vigilarlo, pero tener en cuenta que nos puede pasar igual. Es como lo de, yo no estoy en Facebook, seguro que no estás en Facebook, porque tú igual no tienes cuenta en Facebook, pero seguro que algo tuyo está en Facebook, ¿no? La realidad es, no se nos pueden escapar ese tipo de aspectos, lo único que hay que saber cómo responder a ellos y no pecarse en muchas de las situaciones. Y el don't fit the troll, eso de no dar de comer al troll, está también tenerlo ahí bien metido. No dar de comer al troll y a la señora Streisand en vuestras mejores oraciones, porque yo también entiendo que cuando te viene la marca, te viene la marca con un problema reputacional que le está haciendo mucho daño, decirle que tenga sangre fría, que lo deje pasar, entre comillas, de que no se conteste directamente en la red social o que se haga de una forma positiva, ¿no? O sea, últimamente también hay muchos comentarios muy divertidos entre las marcas y los usuarios en las redes sociales. Leía hace una poca, y con esto ya termino, una de Telepizza, ¿no? Que uno le decía, oye, un usuario decía, oye, que ha abierto la pizza y estaba solo la masa. Y el de Telepizza le respondía, ¿has abierto la caja al revés? O sea, y luego se genera un poco de troleo entre ambos dos, ¿no? Pero son situaciones que en vez de igual Telepizza haber respondido, seguro que esa no es nuestra o no sé qué, o algún tipo de aspectos, pues generas formas positivas. Entre eso, a lo que quiero decir que muchas veces el departamento de marketing, el community manager, el departamento jurídico tienen que estar muy alineados en el tipo de comunicación que se quiera ir realizando para evitar esos disgustos. Y luego va a haber usuarios que van a hablar más de ti. Estoy seguro, no todos hablamos bien de todos, bueno, pero saber cómo capear el temporal y no generar, tirar más fuego hacia lo que ya se ha podido generar, ¿no? Gracias. 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 ¿No? ¿Lo hemos vendido? Este también se había ido para... Era gay, 2010, puso en sus condiciones, esas que solemos desarrollar y esa que todos nos los leemos porque somos abogados al dar al aceptar. Sí, no nos vamos a negar. Puso en sus propias condiciones que, en unas compras, que vendías el alma, se las vendías, se las cedías a ellos, y te daban un cupón regalo si ese mismo día lo detectabas y se las solicitabas de nuevo. Encima te iban a dar un regalo por esa devolución que te iban a hacer. Pues el 88% de la gente ni hizo caso ni se leyó las condiciones y se quedaron el alma del 88% de los clientes ese día. Con lo cual, pues nos leamos las condiciones, sepamos cómo funcionan las redes sociales y al final haremos que por lo menos nuestra alma no haya sido tanta mercancía como pensamos. Pues nada, muchísimas gracias. A vuestra disposición. Gracias. 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 Gracias.